Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y 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 beben Noche de paz, noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria, 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 excelencia Tu eres el niño Jesús Vuelve el niño Jesús Vuelve el niño Jesús Vuelve el niño Jesús La Virgen María llena por loco Mi mamá y mi muerte, mi de la verdad La 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 de mi vivo La 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 el mer Vuelve el niño Jesús La 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 mniej ¡Gracias! 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 Ya a Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 to ¡Suscríbete al canal! 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 Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré Se encuentra en un portal muy pobre, el hijo del mar y al tope Se encuentra en un portal muy pobre, el hijo del mar y al tope Ven, 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 me quiero ver, ven, 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 mi amor, ven, 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 me quiero ver, ven, 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 ¡Suscríbete! 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 que te puedo dar con las chicas que les paro del sofá con las chicas que les paro del sofá desde lejos vengo oiendo una voz desde lejos vengo oiendo una voz en que el ángel dice que ha nacido Dios en que el ángel dice que ha nacido Dios en el hecho de papas del judicia está en el hecho de papas del judicia está y en el ángel dice ya sabe que brilla y en el ángel dice ya sabe que brilla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bendito sea, bendito sea, a la nanita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pajaritos y fuentes, ahora sí hay brisas, despertar ese sueño y esas sonrisas, callan mientras la cuna se balancea, que el niño está soñando. Bendito sea, a la nanita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea, a la nanita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corres, clara y sonora Ruiseñor que la salva, cantando lloras Cantamiento de la cuna, se balancea A la nanita, na-na, nanita ea Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my home I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my home Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my home Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!